¡Suscríbete al canal! Más ganas de comer te da. Por eso hay un truco que hace, vas a ver que uno de los cereales más vendidos del mundo, que son dulces, tienen sal. Porque sabe que el chico le queda más enganchado con una cosa que tiene. Pero me sube la presión hasta... Se hace adictivo. No, porque uno sabía que uno retenía líquido con la sal, pero de ahí aumentaba el apetito. La sal aumenta el apetito. Por eso es un paquete de papas fritas y no podés parar de comer. Lo que el ser humano tiende a comer es aquellas cosas que durante casi 7 millones de años le faltó. Que son comida concentrada, que son las grasas y los azúcares y la sal. Eso empezó a aparecer hace 100, 150 años en la comida, en la mesa de todos. Quedó en ese registro nuestro genético esa carencia, esa falta. Claro, lo tenés 7 millones de haber comido que eso te faltaba. O sea, y el cuerpo bueno está preparado para defenderse de la carencia y no de la abundancia. Esa es la clave. Bueno, en un rato seguimos con almuerzo, merienda y cena. También vamos a...